¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México. Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Vic Spain, bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo. A un nuevo vídeo y a una nueva serie, porque hoy estrenamos nueva serie en el canal. Posiblemente una serie de vídeos que me lleváis pidiendo, pues, 11 años. ¿Tiene 11 años y medio el canal? Pues 11 años lleváis pidiéndome que os enseñe a utilizar nuestras Victorinox. Tema de usos, trucos que hacer con nuestras Victorinox, y la verdad es que siempre lo he ido posponiendo, porque no soy una persona muy imaginativa en ese aspecto. Siempre he basado mi afición a Victorinox más al coleccionismo que al uso, pero hoy ha llegado el día de complaceros y de enseñaros, ni más ni menos, que 101 trucos para hacer con vuestras Victorinox. También os digo que de ser totalmente sincero y deciros que ninguno de estos 101 trucos que vais a ver a partir de ahora en esta serie de vídeos se me ha ocurrido a mí, sino que todos están sacados de un libro digital y en español que salió a la venta en el año 2017 llamado 101 trucos con tuna baja multiusos, escrito, fotografiado e ideado por un tío súper majo y con una imaginación increíble, y que creció viendo MacGyver, también hay que decirlo, llamado José Luis Amador Linares, cuya única intención con este libro, como tengo apuntado aquí, es la de estimular la creatividad y demostrar que podemos sacarle mucho más partido a todo nuestro entorno si utilizamos un poco más la imaginación. Por aquel entonces ya, o sea, hace 7 años de esto, José Luis se puso en contacto conmigo y me dijo, oye Marcos, ¿te importa si te envío este libro, le echas un ojo y si te gusta podemos hacer una colaboración? ¿Podrías hacerle una review en el caso de que el libro te guste? Me envió el libro, a mí me encantó, de verdad os digo, es una auténtica obra maestra, es un libro que lleva un trabajo bestial, como vais a ver en los próximos episodios, y la verdad es que aunque me gustó el libro y estaba todo programado para sacar ese vídeo, porque solo sería un vídeo en el que, bueno, haría un review del libro, no sé qué pasó, que lo fuimos dejando, 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 yo creo que yo estaba más centrado en el tema de reviews, y bueno, han pasado 7 años y hemos llegado aquí sin hacer, bueno, pues la review al libro, pero yo creo que ahora vamos a hacer algo mejor, y es analizar página por página esta increíble obra maestra. El libro tiene casi 200 páginas y está dividido en 7 capítulos. Como estáis viendo, el capítulo número 1 se llama Herramientas, y es del único capítulo que yo no voy a hablaros en esta serie de vídeos, porque no deja de ser como una introducción donde José Luis nos muestra todas las herramientas de las Victorinox, pero esta serie, vuelvo a repetir, trata de todos los usos y todos los trucos que podemos darle a nuestras Victorinox. Así que yo voy a empezar, hoy, en el capítulo 2, llamado Usos Cotidianos. Capítulo que yo voy a dividir en dos partes, porque ese capítulo tiene ni más ni menos que 44 usos, y yo creo que para un solo vídeo, pues quedaría un poquito largo, así que lo voy a dividir en dos partes. Por cierto, para todos los que ya os estéis preguntando dónde y cómo conseguir este libro, deciros que en la descripción de este vídeo os dejaré un enlace para poder conseguirlo. Es la única forma de conseguirlo. No existe en formato físico, no está en Amazon, no está en ninguna página web, solamente a través de ese enlace que yo os dejaré en este vídeo y también en los siguientes vídeos. Y ahora sí, hoy aquí en Big Spain, trucos con tus Victorinox. Capítulo 1, Usos Cotidianos. Pero antes, vamos con la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y sin más dilación vamos con estos 22 trucazos que podemos darle a nuestras Victorinox, pues en un uso cotidiano. Como antes os decía, este es el capítulo 2 del libro, ¿vale? Donde empiezan los trucos. Pero para vosotros y para mí, este será el capítulo 1, el vídeo número 1 de esta nueva serie. Como estáis viendo en esta primera página, pues vemos el título, Usos Cotidianos, y vemos, bueno, pues varias navajas Victorinox en diferentes medidas. Y es que José Luis, para hacer esta serie de trucos, pues utiliza varias medidas. Como estáis viendo en la parte de abajo, vemos una pequeña introducción que pone qué duro es el día a día, pero se puede sobrellevar mejor si disponemos de nuestra inseparable navaja multiusos. Nos hará la vida más fácil, como vais a ver ahora. Comenzamos con el primer truco, vámonos de pesca. Y nos dice, ¿cuántas veces se nos ha caído alguna prenda del tendedero a un piso inferior? No hay problema si sabemos cómo recuperarlo. Las herramientas a utilizar serían el abrelatas y la anilla. Y el material a utilizar, como estáis viendo, sería una cuerda. Bueno, pues a través de esos tres pasos vemos cómo, enganchando la cuerda nuestra anilla. Y a su vez, abriendo el abrelatas en un ángulo de 45 grados, podríamos recuperar una prenda perdida que se nos haya caído del tendedero, por ejemplo. Vámonos con el truco número 2, que sería como una segunda parte del vámonos de pesca anterior, donde nos dice que, en el caso de que tengamos que recuperar unas llaves de casa, en caso de que se caigan, por ejemplo, por una rendija, también podemos utilizar el gancho que traen algunas navajas, no todas. Las herramientas en este truco a utilizar serían el gancho y la anilla, y el material también sería la cuerda. Atamos una cuerda a la anilla de la navaja multiusos, abrimos en ángulo de 45 grados el gancho, y de esta manera, bueno, pues pescando, podríamos coger esas llaves extraviadas. Truco número 3, llamado que no se cierre la puerta. Uno de los trucos que más me ha sorprendido. Solo necesitaremos el abrebotellas o el destornillador plano grande de nuestra navaja Victorinox, y por supuesto, pues una puerta, porque con este truco vamos a aprender cómo hacer que no se cierre, pues, una puerta, en caso de que haya corriente, o que las bisagras estén, pues eso, demasiado sueltas, se llama, no sé, bueno. Colocamos el destornillador en el suelo, aseguramos el destornillador debajo de la puerta, vale, lo metemos bien debajo, y de esta manera se quedará atrancada la puerta para facilitarnos el paso en una mudanza, en algo que, al llevar la compra a casa o lo que sea, necesitamos tener una puerta abierta, o para que haya corriente un día de calor, pues con esta manera mantendremos nuestra puerta abierta. Siguiente truco, apretarse el cinturón, aunque no es tanto un truco, sino más bien un uso que podemos darle a, en este caso, la herramienta punzón escariador. Para ello necesitamos un cinturón, y es que, bueno, pues eso, este punzón podemos utilizarlo para hacer un agujero nuevo a nuestro cinturón. A coser toca, al igual que el truco anterior, no es tanto un truco, sino más bien un uso que podemos darle a esas tres herramientas que estáis viendo. Al desescamador, con regla, obviamente, al punzón escariador, y a unas tijeras, en el caso de que, en un momento dado, tengamos que coser tela, cuero, u otra serie de materiales. El truco en sí es un truco con tres, cuatro páginas, no me voy a detener mucho, pero sí es verdad que usando, como estáis viendo, la regla, el punzón y las tijeras, pues José Luis aquí nos enseña, por ejemplo, hacernos un bolsón, el que meter cosas, o simplemente meter el móvil y de esta manera protegerlo. Pedazo de truco, que aunque parezca muy fácil, yo tendría que seguir un montón de pasos para poder hacerlo yo. Otro truco que me ha gustado mucho es el llamado la prueba del algodón, donde sujetando un algodón seco empapado en alcohol con una de esas dos herramientas, o bien con los alicates, o bien con las pinzas, llegaremos a lugares un poco inaccesibles, como pueden ser las teclas de un teclado, los recovecos de una figurita, o los espacios de una rejilla, o por qué no, una Swiss Chang que se nos ha manchado mucho. Siguiente truco, estoy hecho un lío, donde nos cuenta que utilizando el destornillador finito, que por ejemplo trae una Swiss Chang, o bien el sacacorchos, que traen la inmensa mayoría de navajas, podremos deshacer poco a poco un nudo, por ejemplo, de nuestros zapatos. Dos trucos con el mismo nombre y caminos como hubiesen ocurrido en la vida. Se llaman Vaya Percha, y en esta primera parte nos dice que, con un sacacorchos, si lo clavamos en la pared y giramos hasta que quede sujeto firmemente, obtendríamos una percha improvisada. De locos. En esta segunda parte, José Luis nos cuenta que nos hemos ido de viaje y que en el armario no tenemos ninguna percha, pero que no hay ningún problema, ya que la solución sería nuestra navaja Victorinox. Nos dice que la abramos al completo, que la colguemos por el gancho a una cuerda y de esta manera abierta al completo, tendríamos más superficie y podríamos colgar una camisa o incluso unos pantalones. Siguiente truco, el lápiz táctil de locos. A mí esto no se me hubiese ocurrido tampoco en la vida. Yo también os digo, no lo voy a probar porque soy muy tiquismiquis con la pantalla de mi iPad Pro, pero según nos cuenta José Luis en el libro, nos dice que el aluminio tiene la propiedad de interactuar con las pantallas táctiles, así que podemos hacer nuestro lápiz táctil improvisando de la siguiente forma. Solo necesitaremos papel de aluminio y cinta adhesiva. Ahí veis cómo hay que hacer para convertir nuestro boli de Victorinox en un lápiz táctil y no sé, probadlo si queréis vosotros. Como truco me parece la hostia, pero yo no me arriesgaría. Para los amantes del ciclismo y de las bicicletas en general tenemos este truco llamado saca la cadena, donde utilizando el abre latas y el gancho multiusos podremos sacar o meter nuestra cadena de la bicicleta sin mancharnos. Enróllate, pedazo de truco para recoger nuestro sedal, nuestro cordón, nuestro hilo o nuestro paracor. Para ello tenemos que abrir el abre botellas a 90 grados, también el abre latas a 90 grados, colocar el cordel por ejemplo, tal y como muestran las imágenes y ya solamente queda darle vueltas y enrollarla. Y de esta manera tendríamos pues todo recogido. Llega navidad o el cumple de algún amigo o familiar cercano y vamos a darle un regalo. Yo no tengo ni idea, ni idea casi de envolver cuanto más de ponerme a hacer tirabuzones. Pues gracias a este truco y a la hoja pequeña pues ya tendríamos una pequeña idea. Siguiente truco, aunque es más un uso que un truco llamado manicura y pedicura. Y es que gracias a la lima de uñas y a las tijeras podemos mantener nuestras uñas tanto de las manos como de los pies arregladas. Otro truco que jamás hubiese ocurrido a mí es este, el llamado el tamaño importa. Y es que a veces para tener una referencia de algo que nos encontremos o bien en la naturaleza o bien por la calle, como puede ser una huella, un objeto arqueológico o cualquier cosa, normalmente se coloca al lado otro objeto cotidiano para tener una escala de referencia. En este caso lo que vamos a utilizar es nuestra navaja Victorinox que mide 91 milímetros y la regla abierta para tener una medida más exacta. Para todos los niños que me estéis viendo o los adultos que aún sigáis siendo niños, como yo, tenemos el siguiente truco llamado tiragomas, donde si estamos aburridos y queremos divertirnos un rato, podemos probar puntería usando nuestro sacaanzuelos, ¿vale? que obviamente va en la herramienta de ese escamador. Simplemente tenemos que colocar una goma eléctrica en el extremo, estirar la goma, apuntar y soltar. Como estáis viendo, el amigo José Luis ha construido incluso una diana para ser aún más real. Este truco, o más bien este uso, seguro que lo sabíais, se llama depilación. Y es que gracias a las pinzas podemos extraer ese molesto vello corporal en cejas, nariz y orejas, ya que gracias a las pinzas estarán libres de pelos en cualquier momento. Otro pedazo de truco es este llamado espejo. Y es que si nuestra hoja está limpia y pulida, podemos ver nuestro reflejo en su superficie. Es cierto que no tendremos una imagen súper nítida o completa de nosotros, pero podremos reflejar parte de lo que queramos ver. Para la era en la que vivimos, este truco está genial. Se llama soporte para móvil. Y es que si abrimos el abrelatas y el abrebotellas a 90 grados y colocamos la navaja en posición horizontal, de manera que las dos herramientas apunten hacia arriba, podremos dejar nuestro móvil apoyado a modo de soporte. Y por ejemplo, pues ver un vídeo en el móvil de Big Spain. Siguiente truco, apaláncate. Y es que si cogemos el destornillador de 6 milímetros, el que va acoplado, como no, al abrir botellas, podemos utilizarlo a modo de palanca en distintas situaciones. Siguiente truco, tirador de cremallera. Y es que si se nos rompe el tirador de nuestra cremallera, podemos sustituirlo temporalmente por la anilla que trae incorporada nuestra navaja multiusos. Y así, pues bueno, no andaremos con la bragueta abierta. Truco número 22. Último truco del vídeo de hoy. Se llama servilletero y es uno de los trucos que más voy a usar a partir de ahora. Porque yo soy bastante escrupuloso con el tema de las servilletas. Hay veces que nos sentamos en restaurantes de comida rápida, por ejemplo, cuyas mesas no están muy limpias y me fastidia bastante no saber dónde poner la servilleta. Es verdad que normalmente, pues en esos restaurantes hay bandejas, pero hay veces que tenemos tanta comida dentro que la bandeja es pequeña que no podemos poner la servilleta dentro. Así que, antes que ponerla encima de la besa, utilizaré mi navaja, en este caso una Swiss Chan con el sacacorchos y el punzón escariador, de esa manera, para colocar mis servilletas en el medio y de esta manera no mancharlas y tenerlas siempre limpias. Que yo soy bastante escrupuloso con eso, la verdad. Y nada más, gente. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de esta nueva serie llamada trucos con tus Victorinox. Me gustaría que me dejasis en los comentarios cuál o cuáles de los trucos os ha sorprendido más y cuál o cuáles de los trucos no conocíais. También, dejadme en los comentarios si os gusta esta nueva serie y si queréis ver más trucos como los que acabáis de ver. Recordaros, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un like, suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis, no olvidéis, clink, 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 activar la campanilla. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Big Spain, vuestro canal favorito de Victorinox y de Venger. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!